La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 30 de Isaías. El Evangelio es del capítulo 9 de San Mateo. Es muy significativo que estas lecturas estén cerrando la primera semana de Adviento porque son palabras de consolación, son palabras de dulzura. Las dos palabras que destacan en estas lecturas son el consuelo en la primera y la misericordia, la compasión entrañable de Cristo en el Evangelio. Misericordia y compasión, consuelo y esperanza que brota en nosotros. Es importante descubrir que el verdadero consuelo está ligado a la verdadera misericordia. Nuestra consolación no es una negación de la realidad. Nuestra consolación, hermanos, no es una especie de escape hacia la fantasía. La persona que se droga parece que está buscando como una especie de consuelo, pero intenta huir, intenta irse a un mundo que no existe, intenta irse a una realidad que es ficticia y que por eso no es realidad. Ese no es el consuelo cristiano. El consuelo cristiano tampoco es el consuelo amargo de la venganza. Porque se ha dicho, hay un refrán, la venganza es dulce. El consuelo nuestro no es el consuelo de la venganza, no es el consuelo de causar un daño igual o mayor que el daño que me causaron a mí. El consuelo nuestro, finalmente, tampoco es una especie de caricia a nuestro ego. Como una persona que, por ejemplo, quisiera encontrar en el despilfarro o en el lujo una especie de compensación por los años de pobreza, de precariedad, de privación que tuvo. No, nuestro consuelo no es ese tipo de desquite, tampoco es una venganza, tampoco es una huida. Nuestro consuelo, nuestra consolación, ¿cuál es? Nuestra consolación es acercarnos al mismo Dios que nos hizo y descubrir en el amor de ese Dios que nos hizo la fuerza para rehacernos. Por eso es tan hermoso ver en el Evangelio que la misericordia de Cristo no se queda simplemente en un sentimiento, como quien dice, qué pesar que así sea la vida, qué cosa tan triste que así sea la vida. No, Jesús no se queda solamente en expresiones de lástima, en expresiones, podríamos decir, de lamento. No, la misericordia de Cristo no es solamente un afecto, es también un efecto, produce un efecto. Misericordia es afecto y efecto. Efecto porque es amor dulcísimo que sabe abajarse a nuestra realidad. Efecto porque no nos deja ahí. Por eso mi frase favorita durante este año ha sido, Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Y por eso la verdadera compasión cristiana, la verdadera misericordia, tiene que tener esas dos dimensiones. Por supuesto que tiene que tener dolor de amor al ver el sufrimiento del otro. Claro que tiene que tenerlo, pero al mismo tiempo, esa misericordia significa una transformación de la realidad del otro. Se nota especialmente en el caso de los pobres. Por eso nos dice la carta de Santiago, ¿de qué sirve que tú le digas al que tiene necesidad, qué cosa tan triste? Bueno, que encuentres alguna solución. Eso es una burla, eso no es misericordia. Hay que hacer algo. Ahí se nota que la misericordia tiene que llegar al efecto y no quedarse solo en el afecto. Pero lo mismo vale para el caso del pecador. Si yo siento compasión, por ejemplo, hacia el que está encadenado en un vicio, la misericordia no puede consistir en que yo diga, mira, yo te acepto así, ven, dame un abrazo. Yo así te acepto, yo así te quiero. Y si lo dejo en ese vicio, es lo mismo que si yo dejo al pobre con su hambre. Es lo mismo que si yo dejo al refugiado sin una manta con que cubrirse. Y lo mismo para el que está en pecado. La verdadera misericordia para aquel que está en pecado siempre tiene que incluir la conversión. Si yo veo a una persona que está en adulterio, si yo veo a una persona que está viviendo de la corrupción financiera, de la corrupción política, si yo veo a una persona que está encadenada a su vicio, a su práctica sexual retorcida, pues la misericordia tiene que llegar al efecto. Eso nos enseña este precioso texto, esos preciosos textos del día de hoy. Dejemos entonces que nos colme, que nos llene la misericordia divina. Pero atención, estar dispuestos también a practicar la verdadera misericordia. Porque Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Gracias. 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 Gracias.